Estamos celebrando la semana de los superhéroes. Vamos a volver un poco a la infancia. Exactamente, vamos a volver a la infancia. ¿Quién no alguna vez fantaseó con que la venga a rescatar Batman? Aunque todos necesitamos de los superpoderes, podríamos decir, de cada uno de ellos. Pero para eso vamos a hablar con el Batman solidario. Lo tenemos ya conectado a Damian Knight, que está del otro lado. Muy buenas tardes, Damian. Bienvenido a Una Mano Amiga. Hola, muchas gracias. Un gusto. Aquí Batman. Un placer tener a Batman del otro lado. La verdad que estamos también homenajeándolos a todos ustedes. Vos sos parte del Club de Héroes que trabajan tanto por la niñez, por los chicos que están en situación de vulnerabilidad, atravesando un mal momento de salud, también en tratamiento por enfermedades terminales. pero estás ahí junto a todos los superhéroes para poder llevarle un poquito de amor. Contanos mejor de qué se trata el Club de Héroes, hace cuánto tiempo que están trabajando y cuál es la actividad que realizan. Exactamente. Bueno, el Club de Héroes está formado por alrededor de 60 personas que de manera voluntaria ofrecen su tiempo, su amor, sus ganas y compromiso para cuidar, proteger y acompañar a todos los niños que están luchando contra enfermedades que ponen en riesgo su vida o en alguna situación de vulnerabilidad. Nosotros los visitamos en hospitales, en hogares, hemos ido a la penitenciaría, también estamos asistiendo a las personas sin techo, que no tienen para comer, y de la mano de otras organizaciones les ofrecemos ayuda, haciendo que eso que es tan necesario tenga un toque también de color y un toque de magia. Así, justamente lo estabas mencionando, están haciendo un tremendo trabajo que pudimos ver a través de redes sociales con Almas Solidarias en Acción, ¿verdad? En la Plaza Congreso. Exactamente. ¿Es algo novedoso que surgió hace poco tiempo? ¿Es algo que venían haciéndolo, que piensan seguir? Ellos se contactaron con nosotros para ofrecernos su ayuda, y bueno, y conversando dijimos, esperá, ¿por qué no hacemos esto? Imaginate que un chico que va a recibir algo tan necesario como el alimento, y de repente está ahí apoyándolo, cuidándolo, en eso Superman, Wonder Woman, Batman, sus superhéroes, o alguna princesa, para un chico eso tiene otro poder, otra magia, y creo que es algo que también lo va a marcar en su corazoncito. No es lo mismo que tus sueños y tus esperanzas por ahí lleguen, de una persona normal que de repente te lo da tu personaje favorito. ¿Cómo estás, Damián? Jorge Ruiz, te saludo. Un placer enorme tenerte una vez más en el programa. Yo te estoy mirando ahí con ese traje tan imponente, y la verdad que causa un impacto verte ahí con ese traje, es como estar hablando con Batman mismo, y te quiero preguntar a vos, ¿qué sentís cuando te pones ese traje? ¿Y qué significa para vos representar o ser el héroe para muchísimos chicos? Para mí es una responsabilidad muy grande, como siempre digo, tener este poder, porque para mí es un poder, poder generar una sonrisa o generar esperanza en el corazón de un niño, ¿no? Y siento una gran responsabilidad, y tengo que hacerlo. Si está en mis manos, y a mí me llena el corazón, ¿no? Cada vez que un niño te mira, porque en sus ojos no se refleja Damián, se refleja Batman, ellos ven al héroe, nosotros somos anónimos. Los chicos, por eso también es tan generoso el trabajo de los chicos del club, porque ellos son sus personajes. Nunca los vas a ver sin máscara, nunca pasó Aiza, nunca pasó Jime, nunca pasó ninguno, sino que pasan los superhéroes de los chicos. Y para estos niños, cuando crezcan van a decir, sí, a mí me vino a ayudar el Capitán América, me vino a acompañar Superman, me vino a acompañar Jazmín, Aladín. Creo que tiene mucho poder, ¿no? Esto que hacemos, desde un lado emocional y afectivo. Totalmente. Recién hablabas de que tener ese traje y representar a Batman para muchos chicos es una gran responsabilidad. Y te quiero preguntar, si vos sentís que tenés un poder, ¿cuál es ese? ¿Cuál es el poder que te caracteriza a vos? Es el poder de generar sonrisas, de generar magia, de generar esperanzas, de generar fuerza en el corazón de los chicos, ¿no? Porque un chico que está en tratamiento, no es lo mismo que venga Damián y le diga, va a estar todo bien. Pero de repente viene Batman y le pone la mano en el hombro y le dice, campeón, va a estar todo bien. Eso genera un montón de energías en él, ¿no? Y la verdad que, dicho por profesionales, ayuda un montón. Sí, sin duda, el nivel anímico, la situación anímica en la que está cada chico, aporta y ayuda muchísimo en el tratamiento. Recordemos que están atravesando la mayoría de enfermedades terminales y, por supuesto, que la colaboración, la ayuda de estos superhéroes hacen que este camino sea más ameno y que le pongan más fuerza. Con respecto, recién el Tuku te decía, ¿no? El superpoder que tienen ustedes de arrancar sonrisas, de poder llevar vida a aquellos chicos. Pero imagino que también en este trabajo solidario has aprendido muchísimo, tanto de los chicos que son pequeños guerreros como de sus familias también. Contame qué es lo que aprendiste, si es que lo aprendiste, qué es lo que vivencias en cada visita. Mirá, de los papás, la fuerza para luchar contra algo tan imponente, tan grave, como ver a un hijo con una dolencia y la interesa. A mí me llama mucho la atención cuando vamos a visitarlos y vos ves en las caras de los papás una alegría, una energía que decís qué interesa, qué valores. La verdad que es elogiable. Y de los niños lo que rescato es la pureza, el no perder la magia. Yo siempre digo, cuando nosotros generalmente llevamos caramelos, que es lo que la gente que nos acompaña siempre nos dona y demás, ¿no? Y vos le das un caramelo a un chico y para... Un chico no es un caramelo, es un montón de cosas. Tiene una magia tremenda. Ese caramelo tiene un poder y cómo nosotros, los adultos, al ir creciendo vamos perdiendo la noción de eso, ¿no? Y decimos, no, si no le llevamos algo más grande, no tiene valor. Y si supiéramos el valor que tiene algo tan pequeño, como un caramelo, ¿no? Y el afecto que ese caramelo transmite, que cuando vos se lo estás dando, el amor, el decirle, acá estoy, no estás solo. Sí, estamos para vos. Sí, la verdad que es tremendo lo que estás relatando. Relatando, imagino vivirlo, bueno, muchísimo más. Me gustaría que le dijeras a toda la gente que está mirando de qué forma pueden colaborar, de qué forma pueden asistir a Club de Héroes si quieren hacer alguna colaboración o si quieren formar parte también, porque de repente hay algún superhéroe mirando y dice, yo quiero ir a ayudar, yo quiero regalar sonrisas, yo quiero fortalecer a esos pequeños guerreros. ¿De qué forma lo pueden hacer? Sí, como se pueden unir al club, no es necesario tener un traje para estar en el club. Buen dato ese. En el club tenemos alrededor de 40 personas, que son nosotros, yo les digo civiles, que ayudan desde su profesión, desde lo que tienen ganas de hacer. Tenemos psicólogos, tenemos fotógrafos, tenemos costureras, tenemos reposteras, que hacen las tortas o que hacen algún trajecito para un nene. Tenemos gente que nos prepara regalitos, vasitos de pochoclo como Caro y Marce que siempre están ahí atentos a preparar cositas para los chicos, Ivana también. Hay un montón de gente que desde lo que puede entrega su corazón y los que quieran colaborar de otra manera se pueden contactar por el Instagram, que es Club de Héroes con doble S y nos pueden ayudar con donaciones de caramelo, si quieren nos pueden donar dinero con lo que nosotros compramos regalitos o nos hace más fácil las visitas, porque cada visita también nos genera un montón de gastos que nosotros los afrontamos desde nuestro bolsillo, con nuestro esfuerzo personal. Así es. Bueno, Damián, muchísimas gracias por esta conexión, muchísimas gracias por nuevamente compartir este trabajo con todos nosotros y desde acá felicitarte por supuesto tanto a vos como a todos los superhéroes que forman parte del club y por supuesto cuentan con una mano amiga para lo que necesitan. Y les quiero dejar un mensaje final. Sí, por supuesto. Que un gran profesional lo dijo una vez y a mí me quedó marcado, ¿no? Que dice, cuando no hay nada por hacer, hay mucho por hacer. Y nosotros, el Club de Héroes, vamos a estar ahí siempre que sea el momento para todos los chicos que nos necesiten. Hermoso. Muchísimas gracias, Damián. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos, Tucu, a nuestro Batman solidario, Damián Gnayt. Él es miembro, por supuesto, del Club de Héroes, que hacen un trabajo inmenso. Gracias.